Es difícil entender de embrio si no entendemos anatomía, ¿verdad? Cuanto más sabemos de anatomía, fisiología, patologías, inclusive es más fácil entender esto de la embriología. Igual no hace falta saber muchos, muchos detalles de embrio, ¿verdad? Pero algunas, algunas nociones básicas solamente. Bueno, dice, el ojo es un órgano complejo formado por estructuras que tienen orígenes embriológicos diferentes. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va originando. Bueno, a partir de la tercera o cuarta semana de gestación, ¿verdad? O sea, empieza la formación del ojo a partir de las paredes laterales del diencéfalo. O sea, a partir del tejido nervioso, ¿sí? Del neuroectodermo, ¿verdad? Es donde comienza la formación del ojo, ¿verdad? Y lo primero que comienza formándose los surcos ópticos y luego las vesículas ópticas. Vamos a mirar acá. Entonces, esto en amarillo es ectodermo superficial y esto en verde es el neuroectodermo, ¿ok? Bueno, y esto, bueno, les explico. Bueno, cuando hablan de vesícula óptica es como si fuese que forma así, ¿verdad? Se forma así y luego estas paredes se van a ir aplanando y ahí es donde se le llama una copa, una copa óptica o cúpula óptica. Lo voy a mostrar acá. ¿Ok? Entonces es así. Primero se forma la vesícula, luego estas paredes se invaginan, ¿verdad? Formando una cúpula que va a tener esta doble, doble capa. ¿Ok? Se forma así, una vesícula. Lo de esto se aplana y ahí se forma la doble, una y otra, doble capa. Que es la cúpula óptica. Bueno, y la formación del ojo es como que es de atrás hacia adelante. O sea, primero se forma la retina, ¿verdad? Principalmente a partir de esta cúpula óptica, después se forma el cristalino, después se forma la córnea. O sea, se va formando de atrás hacia adelante, ¿ok? ¿Entienden ese concepto? Acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? De la cúpula óptica. Acá se entiende cómo la retina tiene el epitelio pigmentario por fuera y por dentro de esta capa más gruesa, ya que se ve acá, que es el neuroepitelio, ¿sí? O retina neurosensorial que tiene las nueve capas, ¿ok? Epitelio pigmentario por fuera, la retina neurosensorial por dentro. Y hay un espacio acá, le dicen espacio intrarretiniano. Y entre estas dos capas que luego van a estar pegadas, ¿verdad? Como vimos en la retina, van a estar pegadas una con otra, pero como embriológicamente no estaban unidas, ¿verdad? Luego en el adulto tampoco va a haber uniones intercelulares entre estas dos capas. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, un desprendimiento de retina, lo que se va a desprender es esta capa, la retina neurosensorial que se va a desprender del epitelio pigmentario. Lógico, eso vamos a hablar más después cuando hablemos de patologías. Pero ahí se entiende por qué en el desprendimiento de retina se produce a ese nivel, ¿verdad? Bien, continuando. Otra cosa acá, que es la fisura coroida. Esta vesícula óptica y cúpula óptica, ¿verdad? Que va a formar principalmente acá, vemos, va a formar la retina. Después esto va a ser el nervio óptico. Tiene una fisura acá. Que luego se va a cerrar con el tiempo, ¿verdad? Esto se va a cerrar. Y por esta fisura entran los vasos sanguíneos y aloideos. ¿Ok? Que inicialmente van a llegar al vítreo y van a llegar también a la vesícula del cristalino. Acá vemos la fisura, los vasos y aloideos. La formación de la copa o vesícula óptica. Esto es ectodermo superficial. Una vez que se forma la copa óptica, eso estimula a que el ectodermo superficial prolifere. Luego se invagina, entra y esto va a formar el cristalino. Entonces, ¿cuál es el origen del cristalino? Ectodermo superficial. ¿Cuál es el origen de la retina? El origen de la retina es del neuro ectodermo. Tienen orígenes diferentes. Bien, acá vemos la copa óptica, el cristalino que ya está adentro, ¿verdad? Y fíjense cómo los vasos y aloideos nutren la retina, pero también nutren el vítreo y el cristalino. Bueno, pero al pasar las semanas, estos vasos sanguíneos del vítreo y del cristalino desaparecen y ahí cambia de nombre, ¿verdad? De arteria. Y aloidea cambia a arteria central de la retina, que es lo que ya vemos después en el niño o en el adulto, ¿verdad? Entonces, lo normal es que desaparezcan estos vasos sanguíneos. Entonces, ahí vamos viendo la explicación de algunas patologías que podemos ver de algunas alteraciones congénitas. Sabemos que hay una fisura coroidea, una fisura óptica inferior, que cuando hay alguna alteración congénita en relación a esa fisura, podemos ver alteraciones congénitas como, por ejemplo, el coloboma. Y lo vamos a hablar después, cuando hablemos de patologías. Porque el coloboma es una alteración del cierre de la fisura coroidea, que puede afectar desde la parte anterior, el iris, coroides, ¿verdad? Puede afectar diferentes estructuras. Inclusive hasta podemos tener coloboma del nervio óptico, incluso, o sea, cuando llega hasta acá, la falta del cierre normal de esa fisura. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, que los vasos sanguíneos sigan en el vitreo y en el cristalinológico. Esto es anormal, ¿verdad? Que haya un remanente, un remanente de la arteria y aloidea. Lo normal es que esto desaparezca, ¿verdad? Mucho antes que el niño, que el niño nazca. Nosotros podemos ver, por ejemplo, niños de 28, 30 semanas, o sea, niños bien prematuros. Y lo normal ya es no ver estos vasos, estos vasos y aloideos. Bien, entonces tenemos la copa óptica, ¿verdad? Con su doble capa, ¿verdad? Por fuera la capa pigmentaria. Y la capa interna, que es la retina neurosensorial. Vemos acá los vasos y aloideos, que ya van desapareciendo. El cristalino, que se había originado en el ectodermo superficial. La córnea, que va a también tener componentes de ectodermo superficial. Más oleadas de la cresta neural. La cresta neural es una estructura entre el ectodermo superficial y el neuroectodermo. Hay unas células que se les llama cresta neural. Y de esa zona van migrando células, ¿verdad? Por eso cuando lean embriología van a leer una primera oleada de células de la cresta neural. Bien, entonces vemos que de la vesícula óptica, la vesícula óptica se forma principalmente la retina, pero también acá en su extremo vemos que va a formar parte del iris y del cuerpo ciliar. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el cuerpo ciliar tiene un doble epitelio? ¿Verdad? Un doble epitelio que es el encargado de la producción del humor acuoso. Bueno, acá se entiende el doble epitelio. Y en resumen, resumen, resumen así de las cosas más grandes o lo mínimo que tienen que saber es que la retina se origina del neuroectodermo, ¿verdad? De la vesícula óptica. El iris y el cuerpo ciliar también del neuroectodermo, más oleadas de células de la cresta neural. El cristalino es puro ectodermo superficial y la córnea es ectodermo superficial, o sea, el epitelio de la córnea es ectodermo superficial, y las demás células de la córnea, los queratocitos, las células endoteliales, se originan de la cresta neural también, de oleadas de células de la cresta neural. Bien, y eso es de Embryo. Embryo, van a leer mejor, del libro de Embryología, que seguro tienen en la biblioteca. Yo no sé si ustedes tienen este libro todavía, que es el libro de Embryo. Bueno, ahí hay un capítulo, ¿verdad?, de Embryología Ocular. Excelente. Bueno, y con esto vamos terminando nuestra primera parte, ¿verdad?, que es de todo lo que es anatomía, fisiología. No hablamos de todo, ¿verdad?, me gustaría que lean todo, y si tienen algunas dudas, después durante las clases van preguntando, y yo les voy explicando. Y eso es nuestra primera, la unidad 1. Tenemos 18 unidades en total. Nuestra unidad 2, que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar...